Hola chicas, vamos a hacer la conexión de la actividad número 2, la de recuento, porque es muy importante que ustedes aprendan bien esto, como son las reglas de recuento, porque lo vamos a ver mucho en el práctico, sobre todo en la parte de alimentos, donde ustedes tienen que calcular cuáles son las diluciones en las cuales van a trabajar, y además de resolver los ejercicios, vamos a dar algunas reglas de recuento también, para que tengan en cuenta. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice, ¿no? ¿Cómo informarían los resultados de la recuento total de aerobios? Para esta siembra en superficie de 0,1 mililitros de más. Bien, el enunciado ya nos lo está dando cierto acá. Nosotros le tenemos un recuento total de aerobios, y que lo hacemos una siembra en superficie, ¿sí? Y nos vale de 0,1 mililitros. Acá ya tenemos un dato. ¿Sí? 0,1 mililitros es el volumen central. Ahí ya tenemos un dato. Después, bueno, tenemos el duplicado, si era más placa, tenemos tres diluciones, dilución menos 1, dilución menos 2 y dilución menos 3. Entonces, ustedes verán la dilución, tanto la dilución menos menos 1, como la dilución menos 2, sería incontable, ¿sí? Porque no podemos contar, o sea, porque recuerda usted, que nosotros tenemos que trabajar siempre entre 25 y 250, ¿sí? Hay otras bibliografías que hablan de entre 30 y 300, pero eso sería más o menos entre 25 y 250, o entre 30 y 300. Entonces, en este caso, lo que podemos contar es la dilución menos 3, por lo tanto. Vamos a elegir la dilución menos 3, ¿sí? Depende del ojo de cada uno, bueno, yo conté en una placa, ¿sí? En un duplicado, en el duplicado A, conté 47 y en el duplicado B, conté 54, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros tenemos que hacer un promedio. Esto nos da 51, ¿sí? Tengo que hacer un promedio entre estos dos y esto nos da 51 de promedio. En realidad es 50,5, pero tenemos que agarrar un gran, ¿verdad? Entonces, ahora aplicamos la fórmula, ¿sí? Para expresar que correctamente está el resultado. Entonces, tenemos unidad de formadores de colonias por mililitros, en este caso no nos especifica si es, porque en realidad no sabemos si esto viene de un alimento, si es en gramos o en mililitros, vamos a usar en este caso por mililitros, ¿sí? Entonces, tenemos. La fórmula general sería el número de colonias, ¿sí? Promedio por 1 sobre el volumen sembrado por 1 sobre la división, ¿sí? Esta es la fórmula general. Esta es la que siempre tiene que tener presente. Entonces, ahora nosotros vamos a cerrarlo. Tenemos unidad de formadores de colonias por mililitros. Esto es igual, el número 40 de, que son 51. ¿Sí? Unidad de formadores de colonias por 1 sobre el volumen sembrado, porque es de superficie, 0,1 mililitros. Unidad de formadores de colonias por 1 sobre la división, que en este caso es de ilusión menos 3. Entonces, 1 sobre 10 a la menos 3. Este cálculo, siempre recuerden que no usen la calculadora, porque la calculadora no les va a dar exacto esto. Siempre hay problemas. Entonces, siempre esto, sepan que es lo mismo que poner 10 a la menos 1, o sea que 1 sobre 10 a la menos 1, es 3, 10. Y esto, 1 sobre 10 a la menos 3, es 1000. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 51. ¿Sí? Y acá tenemos un 0, que viene del volumen de siembra, y 3 ceros por la división. Son 4 ceros que yo les voy a arreglar a este resultado. ¿Sí? 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 Sería 510 mil. Ahora, nosotros tenemos que empezar haciendo el resultado con dos hijas simplicativas. O sea que esto es 5,1 por 10 a la 5. ¿Bien? Me voy a tomar la de colonia por 1. Y este sería el resultado correcto. ¿Sí? Para el ejercicio número 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio 2 les dice, ¿no? ¿Qué diluciones aplicarían para un recuento, es decir, una incorporada, de una muestra de cable, si se le acepta un límite de estafirocobus áudios, de 10 a la cuarta célula por grado? El enunciado ya lo está diciendo mucho para ti. ¿Sí? Primero, nos está hablando del recuento en siempre incorporado. ¿Sí? 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 Siempre incorporada es un mililitro. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos que un mililitro es el volumen sembrado. Nosotros que la muestra es carne. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un alimento sólido, sí o sí debemos de hacer una dilución para después proceder a la célula. O sea, que ya al ser sólido, nosotros directo no lo podemos hacer. Sí, en el caso de una muestra de agua, ¿sí? O de leche también, por ejemplo. Pero en el caso de carne, como es algo sólido y necesitamos que seamos de lice porque es un trozo de carne y no lo podemos plantear. Entonces, sí o sí tenemos que abarcar una dilución a los únicos. Entonces, para eso nosotros tenemos, que también lo vamos a ver de prácticos, ¿eh? Vamos a tener en una bolsa estéril, vamos a pesar 10 gramos de carne, ¿sí? Y se le van a agregar 90 mililitros de agua prestonada, 0,1% que este es el diluyente, ¿sí? Puede ser solo fisiológico también, pero nosotros generalmente usamos agua prestonada. Bien, esto ya es la dilución de los únicos. ¿Sí? O sea, que si así nosotros vamos a partir de la dilución de los únicos. Si nosotros hacemos el cálculo, como nos necesita cada fórmula, con la dilución menos uno, tenemos unidad formada de colonia por gramo, ¿sí? Porque en realidad yo tengo una búsqueda de carne, estoy espesando. Entonces vamos a tener, nosotros sabemos que tenemos que trabajar entre 25 y 250. Si nosotros usáramos el máximo que podemos contar, podríamos decir 250 ufc, ¿sí? Por 1 sobre el volumen centrado, que es un mililitro, por 1 sobre la dilución, que en este caso es a la menos uno. Entonces 10 a la menos uno. ¿Listo? Nos va a dar. ¿Listo? Recuerden que yo les dije que es 10, ¿verdad? Entonces sería 250 más un cero que corresponde a la dilución menos uno, sería 2500 ufc por gramo. Si lo expresamos correctamente, es 2,5 por 10 a la 3 ufc por gramo. Esto es lo que nos daría si nosotros usáramos la dilución menos uno, la menor dilución que podemos hacer, ¿sí? ¿Pero qué pasa? A nosotros acá la dilución menos uno dice que tenemos un límite para esta filocopos aureus, ¿sí? Exhala que tenemos un límite, esta filocopos aureus, de 10 a la 4 ufc por gramo, ¿sí? Siempre considerando que usáramos el máximo que podemos cortar, ¿sí? Entonces, ¿qué otra dilución podríamos probar a hacer? La dilución menos dos, ¿sí? Entonces, la dilución menos dos sería, tendríamos un tubo, ¿sí? Que contiene 9 mililitros, ¿sí? De agua petrolada, 100, 1%, ¿sí? De agua diluyente, ¿sí? Y ahí tendríamos un mililitro de la dilución menos uno. Un mililitro. Entonces, acá nosotros tendríamos la dilución menos dos. Bien. Entonces, si nosotros ahora hacemos el cálculo, nos va a hacer el alivio menos dos, ¿sí? Un mililitro de la dilución menos dos, que es el alivio menos dos, que es el alivio menos dos, ¿sí? Y esto cae 100. Siempre recuerden los 0. Entonces, son 250 más dos eras más, ¿sí? Ni a la chamada de colonia por grado. Esto es 2,5 por 10 a la cuarta. UF6 por grado. Bien. Entonces, Si nosotros contáramos el máximo, que podemos contar, que son 250, en una dilución menos dos, nos pasamos la límite. Porque el límite es el alivio menos dos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitaríamos contar como máximo, debería de ser 100, para llegar al límite. ¿Sí? Pero, en realidad, si nosotros hacemos solamente la dilución menos uno, estamos dentro del rango, estamos a la tres. Pero, en realidad, el límite nos abre a la cuarta, ¿sí? El cuarto orden. Por eso necesitamos hacer una dilución más como para cubrir, ¿sí? En este caso, nos pasamos, si contáramos, 250, pero si contáramos 100, estaríamos en la límite. Porque acá nos daría 1,0 por 10 a la cuarta. ¿Sí? Y este es el límite. Que me va de acá. Por lo tanto, sí o sí, nosotros tendríamos que hacer dilución menos uno seguro, porque es la mínima dilución de la cual podemos partir, no podemos hacerlo directo. Y tendríamos que hacer una dilución menos dos, para ver cuánto nos daría, ¿sí? Porque para cubrir todo el rango nos daría, ¿sí? Bueno, esto sería más o menos el ejercicio número uno. Igual esto lo vamos a ir viendo a la práctica, ¿sí? Como ya les comenté, en la parte de argumentos tenemos que hablar todo este tipo de cálculo, de acuerdo al reglamento romatológico nacional, ¿sí? Que nos hable de un límite inferior y un límite superior. Y nosotros tenemos que aplicar las diluciones en base a esos dos límites, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo a la práctica, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio número tres. Bien, vamos a empezar con el ejercicio número tres, ¿sí? Que tiene varias partes. El ejercicio número tres nos dice, ¿no? Informa los resultados de siembra incorporada en la siguiente situación. Otra vez, estamos hablando de siembra incorporada. Por lo tanto, el volumen de siembra es un litro. Y en la siguiente situación, ¿sí? Y en la siguiente situación, ¿sí? Entonces tenemos la muestra 1, tenemos 3 diluciones, dilución menos 1, menos 2 y menos 3. Si nosotros miramos, nosotros sabemos que tenemos que estar entre 25 y 250, si nosotros miramos... Si nosotros miramos la muestra número 1, tendríamos que trabajar con la dilución menos 1, que nos da 191. Entonces...